Vengo a explicarte que hoy soñé contigo, justo al despertar lo recordé. Todo estaba igual en el mismo sitio, tu boca justo donde la dejé. Tú te acercabas poco a poquito, pero antes de tocar te desperté. Voy a dormirme de nuevo, quiero cerrar los ojos, continuar el sueño. Si tú crees que no me duermo, ¿por qué no me contagias tus gustes? Qué pena explicarte que hoy soñé contigo, sabía que eras tú. Tenías el mismo champú, ese que huele a amar. Tu rostro estaba igual, tan parecido. Tus pecados no faltaban, las conté. Tú te acercabas poco a poquito, y antes de tocar te desperté. Voy a dormirme de nuevo, quiero cerrar los ojos, continuar el sueño. Si tú ves que no me duermo, ¿por qué no me contagias tus gustes? Y aunque al final desperté, me quedo con tu recuerdo. Y aunque te vayas y duermo estarás, si duermo estarás ahí. Y aunque al final desperté, me quedo con tu recuerdo. Y aunque te vayas y duermo estarás, si duermo estarás ahí.